Preparadas, se van, y dieron la salida y se fueron a la lucha, Presencia arranca en el último lugar, Modelo Noir a la delantera, en los primeros 100 metros coloca dos cuerpos de ventaja y lucha para el segundo, Kionis Girl, She's in the moment, Powerful Lady, a la lucha también busca unirse bien a la parte de afuera, Playtecía, luego está corriendo Mari, seguida de She's a Lady, el último puesto es de Presencia, diferencia de siete cuerpos, del primero al último es Modelo Noir, la que marca el paso en la delantera, primer parcial en 2591 y cerca de ella a los 1200 metros, Modelo Noir domina por dos cuerpos, She's in the moment, al segundo, en el tercero a un cuerpo, Kionis Girl, a un cuerpo en el cuarto, Powerful Lady, a dos, en el quinto viene mejorando bien afuera Presencia, luego está corriendo adentro She's a Lady en pelea con Mari y afuera Playtecía, sigue Modelo Noir en la delantera, cuando se acercan al poste de los 900 metros, despega cuatro cuerpos para el segundo, She's in the moment, a cinco en el tercero se coloca Presencia, en el cuarto She's a Lady en pelea con Mari, bien afuera está Playtecía, luego Kionis Girl y última está quedando Powerful Lady, 700 metros para el final, media milla, 5125, Modelo Noir domina por dos cuerpos y medio, She's in the moment, viene rápidamente acortando terreno, viene y se coloca la cabeza, ya está pasando a la delantera She's in the moment, cuando restan 500 para el final, pasa al frente, despega cuerpo y medio, en el segundo Modelo Noir en el tercero a dos, trata de acercarse afuera Presencia, pasaron los 400, giran la última curva y entran ya a la recta final, She's in the moment, se despega al frente con tres cuerpos y medio Presencia, pasa al segundo Modelo Noir en el tercero, la cuarta Mari a 200 metros para el final, She's in the moment, cuatro cuerpos, Presencia al segundo, Mari busca al tercero a 125 para el final, ya en los últimos 100 metros, She's in the moment tiene no menos de seis cuerpos, viene a ganar la cuarta, She's in the moment, va a imponerse por unos entre cinco a seis cuerpos, para el segundo, finaliza Presencia, tercera Mari, luego Kionis Girl, She's a Lady, más atrás llegó Pleitesía, el último puesto de Powerful Lady cayó justo en la meta, la número dos Modelo Noir, afortunadamente sin consecuencia para su jinete Ismael Cruz. Gracias por ver el video,